¡Toma ya! ¡Uy! ¡Mira! ¡Se te ilumina el culo! A ver... ¡Toma arenita! ¡Mira, mira la pelota! ¡Qué chula! Pero niña, no te pongas encima, ¿eh? ¡Qué pava! ¡Qué gorda! ¡Que se te ilumina el culete! A ver, ahí hay otra pelotilla. ¡Es muy chica! ¡Nita! ¡Nita! ¡Ay, la arenita guapa! ¡Qué culo! ¡Mam, re hondo!